Adquisición de la identidad y conciencia personal Introducción. En esta sesión nos enfocaremos a conocer la adquisición de la identidad y la relación que tiene con la conciencia personal. Para ello, iniciaremos con una pregunta. ¿Cómo se construye la identidad personal? Te invito a responderla antes de continuar con la siguiente diapositiva. Identidad. La identidad es un concepto multidimensional que incluye aspectos biológicos relacionados con nuestro sistema nervioso central, aspectos psicológicos relacionados con nuestra personalidad y motivaciones, aspectos culturales relacionados, por ejemplo, con nuestras creencias, costumbres, tradiciones, y aspectos sociales relacionados con las relaciones interpersonales, familia, escuela, grupo de pares, entre otros. Definición de identidad. La identidad es un proceso psicosocial que permite que el sujeto se identifique y se asuma como parte del engranaje social. La identidad forma parte de las tareas de desarrollo que el ser humano debe adquirir a partir de la adolescencia. La identidad se va construyendo a lo largo de toda la vida. Sin embargo, es en la adolescencia donde surge la crisis de identidad y es la juventud donde se moldea. La identidad, al ser de una naturaleza psicosocial, unifica a la persona dentro de un entorno histórico y cultural. La configuración de la identidad está determinada por un proceso de construcción con base en atributos sociales, culturales, políticos y económicos. Orientaciones en el desarrollo de la identidad. Encontramos tres fases. Una fase exploratoria, donde se busca información, se establecen relaciones y se toman decisiones para poder resolver problemas relacionados con la identidad. Una fase normativa, donde se busca alcanzar estatus, se ajusta a las expectativas sociales y se establecen puntos de referencia. Para la construcción de la identidad, y una fase de difusión, donde se evaden responsabilidades o se evaden posturas definidas. Procesos en la configuración de la identidad. Existen dos procesos. El primero de ellos, el proceso de exploración, donde el sujeto experimenta y examina las posibles alternativas antes de tomar decisiones acerca de sus metas personales, escala de valores y conjunto de creencias. Un segundo proceso, denominado compromiso, donde se adoptan decisiones firmes respecto a los elementos de la identidad explorados previamente. Es aquí cuando el sujeto se asume, se identifica como parte de una nación, identidad nacional, se identifica en una cultura, identidad cultural, se identifica con un género y asume una identidad de género, se identifica como un ser social, es decir, logra la identidad personal. Posturas explicativas sobre la identidad. Existen diferentes posturas que nos dan explicaciones y nos ayudan a comprender cómo es que se configura la identidad. Podemos destacar las posturas psicológicas, las posturas biológicas, internalistas, fenomenológicas y también las narrativas. Identidad y autoconciencia. ¿Es posible que la identidad dependa de nuestra capacidad de autoconciencia? Pues sí. La autoconciencia nos provee con un conocimiento de nuestra propia esencia. Esto implica reconocer los propios estados de ánimo, los recursos personales y las intuiciones. Permite conocer nuestras emociones y cómo éstas nos afectan. La ventana de Yohari. Una de las matrices de autoconocimiento que nos permite tomar conciencia de quiénes somos y cómo nos mostramos al mundo es esta ventana de Yohari. Identificamos cuatro áreas. Un área pública que corresponde a la información que nosotros tenemos de nosotros mismos y que también compartimos con los demás, como nuestro nombre, nuestra profesión y algunas fotografías que compartimos en nuestras redes sociales. Un área ciega que corresponde a lo que los demás conocen de nosotros, pero que aún no hemos identificado, como por ejemplo, las muletillas que podemos utilizar en un discurso. Los demás lo han notado, pero tal vez nosotros no. Un área oculta que corresponde a aquella información que hemos logrado identificar, pero que no compartimos con los demás, por ejemplo, nuestros miedos, nuestros temores, las angustias más grandes que tengamos o los episodios más tristes de nuestra vida. Y un área desconocida que corresponde a toda aquella información que nosotros no somos conscientes y que los demás tampoco conocen, como por ejemplo, nuestras reacciones ante situaciones inesperadas. Si aún no hemos atravesado por una situación de duelo, desastre, fenómeno natural que genere pérdidas materiales o vidas humanas, no sabremos cómo reaccionaríamos porque nunca nos ha pasado y correspondería a nuestra área desconocida. A continuación, te invito a que completes tu propia ventana de Yohari. De la teoría a la práctica. Vamos a analizar el siguiente caso. Juan ingresó a la carrera de ingeniería civil. Cursó el primer ciclo y antes de culminar el semestre, le dijo a sus padres que no le gustaba esta carrera. Entonces, decidió estudiar arquitectura. Cursó un ciclo, pero tampoco se sintió motivado a culminarlo porque no le gustaba. Finalmente, luego de haber conocido a muchos amigos, Juan se da cuenta que lo que le gusta es escuchar a las personas y aconsejarlas. Se ha dado cuenta que le agrada leer e investigar y asegura que tiene vocación de servicio porque desde hace cinco años participa en obras sociales de su parroquia. Él cree que esta vez ha encontrado su verdadera vocación, ser psicólogo. Ahora, responde a la siguiente pregunta. ¿Crees que Juan tiene identidad vocacional? Te invito a responderla. Conclusiones La identidad es un concepto multidimensional. La configuración de la identidad está determinada por un proceso de construcción con base en atributos sociales, culturales, políticos y económicos. La autoconciencia implica reconocer los propios estados de ánimo, los recursos y las intuiciones. La autoconciencia permite conocer nuestras emociones y cómo éstas nos afectan.